Cuídalo, mi tonto corazón Cuídalo, te ama solo a ti Cuídalo, se muere de pasión Cuídalo, necesita de ti Como una linda melodía Es esta noche, vida mía Mi corazón está hoy jugando Y como un loco te está amando Mi corazón está hoy jugando Y como un loco te está amando Mi amor está loco de alegría Sabiendo que le amas todavía Con estas sensaciones voy viviendo Tus besos son la magia de mi vida Cuídalo, mi tonto corazón Cuídalo, te ama solo a ti Cuídalo, se muere de pasión Cuídalo, necesita de ti El fuego que comienza en nuestros besos Están tus labios cerca de los míos En el momento en que los dos se encuentran En ese momento comienza la tormenta No quiero pensar Cuídalo, te ama solo a ti Cuídalo, se muere de pasión Cuídalo, necesita de ti Cuídalo, se muere de pasión Cuídalo, se muere de pasión Cuídalo, se muere de pasión